Bienvenidos de nuevo a Internet, yo soy Pixel Ángel y estamos aquí una vez más con World of Horror. Déjenme arreglo la gorra porque está un poquito chueca, ahora sí. La última vez que estuvimos jugando World of Horror, se puso un poco intenso el asunto. Nos encontramos con una señora que nos cortó la cara y nos mató. Y sinceramente también creo que hubo un gran problema en cuanto a... Ya saben, tratar de equipar un bat de béisbol que nunca se pudo equipar. Lo cual nos llevó a morir en el primer intento de este juego. Ok, lo prometido es deuda, vamos a cambiar primero el filtro. Dijimos que íbamos a poner algo como rojo. Ahí está, este me gusta, está padre porque no está sobresaturado y tiene detalles rojos. Aparte vengo justo de rojo y blanco, creo que combino. Así, aquí, todo bien, perfecto. Ok, entonces vamos a darle a jugar. Nueva historia. Le dejamos en dos bits. En un bit, no, sí, dos bits. Dos bits es el chido. Vamos. Ok, vamos a... Creo que ahora vamos a poner la actividad extracurricular. La vez pasada, si se dieron cuenta en el gameplay, como que mi inglés no estaba perfecto. Y les voy a ser totalmente honestos, cuando estoy grabando me pongo un poco nervioso a la hora de traducir. Entonces voy a tratar de estar un poco más calmado cuando lea los textos. Pero es que también el juego te pone presión, ya sabes. Entonces voy a tratar de estar traduciendo todo más como debería ir. ¿Va? Entonces aquí tenemos actividad extracurricular. Aquí nos dice que esta opción te preparará para un juego estándar. Dejándote que empieces el juego sin preocuparte por la profundidad de nada por ahora. Ok, creo que eso suena bastante bien, sinceramente. Vamos a poner la actividad extracurricular. Vamos a ver. La ciudad de Shokago, Japón, en 1980. Algo extraño está pasando en el pueblo. Otra vez, como pasó la vez pasada. Ajá, bueno, esto ya lo vimos en el gameplay anterior. Aunque esta se ve más chida esta pantalla, me gustó. ¿Sabes qué? Y yo creo que voy a hacer... Yo creo que de aquí va a salir la miniatura. Si vieron el video, seguramente aquí vieron esta miniatura. Y es la que voy a hacer. Voy a hacerle fan art. De hecho, la miniatura del video pasado fue fan art. No sé si se dieron cuenta. No viene dentro del juego. Pero traté de hacer una ilustración bonita por ahí. Ya está dependiendo de ilustración. Y creo que no voy nada mal. Aunque todavía, obviamente, me falta mucho que aprender. Pero espero que el arte de mis videos les guste. También el de calamardo. Este también lo hice yo. Bueno, vamos a darle. Ajá, los antiguos dioses. Este, jajajás y todo lo demás. El tren llega a la última estación. Ok, aquí estamos. La cosa olvidada por Dios. Vanish to the other dimension long time ago. Desterrado a otra dimensión. Hace mucho tiempo, Goizo encontró una manera de usar los espejos para... Snare. Snare no sé qué sea. Bueno, va a ser como para moverse y transportar a sus presas. A través del vidrio. Da un vistazo al horror que se esconde detrás de tu reflejo. Ah, no. Vistazos del horror que se esconde detrás de tu reflejo son solo el inicio. Bien. La regla del viejo dios. Ok. Descansar en casa me eleva el doom. No sé exactamente qué sea el doom. Espero que sea algo bueno y tal vez no sea nada malo. Ajá. Backstory. World of Horror. Hay muchas cosas todavía no sé de este juego. Pero lo voy a ir descubriendo. O sea, no estoy buscando nada en internet porque justamente lo que quiero es que vayamos descubriendo el juego juntos. Sin ninguna técnica. Al parecer aquí arriba tengo balas. Y esto parece ser cigarros. Aunque dudo mucho que sean cigarros. Pero vamos a ver. Continuamos. Ahora sé una chica que tiene 17 de estamina y 17 de mentalidad. Vayamos a ver. Bienvenido al mundo de horror. Sé que es impresionante para el cine. Primera vez que lo hagas. Bueno, vamos a ver. Ah, mira. Tenía un tutorial y no lo había visto. Bienvenidos. Gracias por probar World of Horror. Inspirado por juegos de aventura de los años 80's. Esta. Ajá. Tal vez lo visual parezca ser un poco desorientador al principio. En este pequeño tutorial te haré lo mejor para que pueda explicarles varios elementos para que se preparen para pelear contra los horribles viejos dioses. Ok. Si el tutorial se vuelve un poco aburrido lo voy a adelantar. Pero mientras voy a seguir grabando, vamos a ver qué tal se pone. Continuar. Esta es la pantalla principal. Aquí puedes interactuar con tus... Con todo lo de alrededor. Ajá. Este es el mundo de horror. Este eres tú. El mundo de horror tiene elementos RPG y tus atributos se describen con 6 estadísticas básicas. Mueve tu cursor para aprender más de ellos. Es fuerza 7. Esta es la dextivity, la habilidad. Percepción. Conocimiento. Carisma. Y... Fondos. Ah, también hay dinero. Y ve todas las cosas que nos perdimos por no tomar el tutorial. Este es tu inventario. Puedes tomar los objetos... Ok. ¿Dónde está el inventario? ¿Dónde está el inventario? Es este de acá, ¿no? Sí. Este es tu inventario. Ajá. Puedes quedarte hasta con 4 objetos. Da click para inspeccionar el equipo. Usar o equipar cualquier cosa. ¿Este es este? Pues este. Ok. Hay equipamientos para C. Ok. Hay 3. Ranuras de equipamiento. Los ítems equipados no contarán. Para los 4... Para el límite de los 4 ímites. Ok. Puedo llevar 4 objetos más aparte 3 equipados. El A se usa en combate. El B y el C son armaduras y protecciones. Ok. Mientras progresas a través del playthrough, más tips que te ayudan aparecerán. ¿Te gustaría? Sí, sí, sí. Quiero... Ok. Sí, sí. Quiero activar la ayuda de combate para ver cómo puedo atacar otras cosas. Ya sé que en el anterior vimos una que otra cosa, pero bueno. Ok. ¿Puedo ir a mi casa o puedo ir al faro? Decían que descansar en mi casa hace que el doom se incremente, pero vamos a ver. Vamos a mi casa. Checas tu correo y está vacío. Pero algo se está moviendo. Oh. Continuar. Esa es la ciudad. Puedo mover la cortina. Está haciendo un bonito día afuera. De regreso en tu casa, piensas en lo que harás a continuación. No estás investigando en ningún ministerio raro por ahora. Las noticias y las notas que recolectes en el siguiente cuarto te mandarán a la siguiente dirección. A la dirección correcta. Empezar un nuevo misterio. Eventos inexplicables y mórbidos están plagando tu pueblo por un tiempo desde hace un tiempo están plagando tu pueblo. Has marcado cinco de ellos, esperando que haya algo que los conecte. Puedes acercarte estos cinco misterios en el orden que quieras, pero ten cuidado porque tus decisiones te perseguirán y van a influenciar los misterios que aún no resuelvas. Ok, ahí estamos. Tenemos cinco misterios. ¿Cuál estaría bueno poner? Ajá, Eerie Episode of Evolving. Ok, las anguilas que evolucionan. Los marineros de la luz de la luna. Esto me suena como Sailor Moon. La historia horrible del casero del infierno. Las memorias macabras de las sirenas mórbidas. Y el tipo de la escuela. Mira, la vez pasada vimos la escuela. Así que realmente me gustaría que viéramos otro. Y este que es como de Sailor Moon me gusta porque, no sé, Moonlight Sailors suena como Sailor Moon. Entonces vamos a ver este. Oh, miren, es un detective. También está barbudo. Sí, empieza con un pescador. Ah, no, es un pescador. Pensé que era un detective, perdón. Empieza con un pescador que fue arrastrado a algo realmente terrible al estómago del océano. Una sustancia oscura lo está controlando más allá de su control. Él se aleja por una semana mientras la adora. No se deja ver sino hasta la luz de la luna cuando una chica joven lo encuentra en su barco a la deriva. Una sola linterna se tambalea. Mientras el pescador captivado cambia, canta una canción aterradora, pegajosa. Ahora más y más pescadores han empezado a encontrar esta vil sustancia en sus redes. Uno a uno han ido desapareciendo. Pronto el océano se los llevará a todos. Ok, es muy distinto al misterio anterior que estábamos viendo. Así que para avanzar en este misterio investiga los lugares marcados en círculo. Mientras progresas a la locación y las vilas podrían cambiar. Ok, entonces aquí ya no nada más estamos en la escuela donde teníamos que investigar la escuela y ver pasillo y demás. Sino que aquí ya estamos en el pueblo como tal y podemos irlo visitando al parecer. Y van cambiando las situaciones dependiendo de qué orden los vayamos viendo. Y a este lado tenemos unos pescaditos. Acá puedo ir a descansar. No puedo investigar mi casa. Entonces vamos al centro. Aquí dice las redes y los ganchos. Puedes tirar dos ítems para completar este cueste. O sea, si tiro dos, completo un cueste. Ok, pero no tengo objetos todavía. Para empezar tu investigación. Ah, empiezas tu investigación esperando escuchar algunos rumores acerca en el mercado de los peces. Vamos al centro. Investigamos el centro. Ok. Aquí hay una estación de policía y hay una tienda. Mira, ¿tengo fondos? Tengo cuatro de fondos. O sea, probablemente puedo comprar algunas cosas. Y tal vez sea bueno comprar antes de irme. ¡Ay, el tendero es un perro! ¡Sushima! Ok. Este, hay sal. Hace cuatro de daño a los fantasmas. Hay una linterna. Me ayuda a tener uno más de percepción. Una cámara. Que me da uno más de conocimiento. Y una bebida energética que me sube mi habilidad hasta el final del misterio actual. Ok. Tengo cuatro fondos. Este, ¿dónde están los precios? Voy a comprar sal porque sinceramente creo que nos va a servir. Y ya compramos sal al perrito. Gracias, señor perro. No puedo creer. Un perro me vendió sal. Es lo mejor del mundo para enfrentarme a fantasmas. Ok. Ya estoy en downtown. Vamos a investigarlo. Investigando el restaurante. Hace un día bonito afuera. Sorprendido por el sonido de un vidrio romperse. Descubres el cuerpo de un policía. Que yace sobre una piscina de sangre. Parece que alguien o algo le ha abierto la garganta. Ok. ¿A qué puedo buscar pistas? Aquí en este es buscar pistas en sus heridas. Escapar antes de que más gente llegue. O robar su arma. ¿Voy a robar su arma? Y ella no la necesitará. Eso es seguro. Pero tú todavía te sientes mal por robarle de un cuerpo. Ok. Me dio en un objeto. Pero ahora tengo menos tres de razón. Eh. Mira. Ya tengo con qué defenderme. Y sé que vienen cosas horribles. Oh. Aquí está tipo malo. Vamos a ver. Tengo tres de recursos. Aquí, ¿qué más tenemos en la tienda? Ajá. Un kit de coser. Este me sube tres de estamina. Y uno de carisma. Ese está bastante. Y me quito uno de carisma. Pero está bastante bien, sinceramente. Porque me puede curar. Cigarros. Ah, mirad. Aquí exactamente. Acá arriba tengo dos balas. Perfecto. Cigarros. Ajá. ¿Son adictivos? Sí, sí, sí. Eh. Me dan uno más de razón. Mmm. Ah. Uy. Un cuchillo. Este está bastante bueno. Son dos fondos. Hace tres de daño. Velocidad de ochenta. Y probabilidad de golpear setenta. ¿Sabes qué? Sí lo voy a comprar. Ahora me queda solo un fondo. Pero ya tengo armas. Y ya tengo sal. O sea, ya puedo matar fantasmas. Bastante chido. Aquí me está diciendo que probablemente el pescador. El que se dejó influenciar primero por el líquido este. Tengo una esposa. Así que lo más probable es que tenga que irla a visitar. Entonces, estoy ahí. Y vamos a visitar Downtown. Investigando el callejón. De repente, una botella vacía se rompe en la pared detrás de ti. Te cubres, pero algunos fragmentos de vidrio. Bueno, te cubres de los fragmentos de vidrio y te das cuenta que hay un asaltante enmascarado sosteniendo un bat de béisbol. Ok, sí, las ciudades siempre son los problemas. Y lo que yo siempre digo, y esto es el mejor consejo que les puedo dar en cualquier juego de terror o en la vida real si hay zombies. Es que todas las armas las guardes para los humanos porque son más peligrosos que todo lo que más que te puedas enfrentar. Entonces, aquí tenemos un asaltante. Ajá. Lanzar la secuencia, claro. Y... Pues ya estamos. Patada, 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 patada. Ok. Me pegó con el bat de béisbol. A veces solo me bajó uno de estamina. Ok. Aquí ya tengo el cuchillo. Ok, necesito equipar un arma. Entonces voy a usar el... Este es el cuchillo, ¿no? Sí. No, no puedes arreglarlo. Ah, no tengo tiempo para cambiar el equipamiento. ¿Qué tengo equipado? No estoy seguro qué es lo que tengo equipado, pero vamos a seguirle dando... A ver, vamos a ver esto aquí. Me acuerdo que había una manera de buscar arma improvisada. Ajá. Y después vamos a... Ajá. Vamos a darle una patada. ¿Por qué no? Encontré una botella rota. Bien, eso es muy bueno. Ah, me pegó con un bat de béisbol. Está bien, pero ya tengo botella. Este... Sí, ¿verdad? Ya tengo botella. ¿Dónde equipo la botella? Acciones defensivas. No. Acciones espirituales. Recuerda que si rezo me suben en estamina. Eso me va a servir bastante. Entonces... No sé dónde está la botella. No, no, no. Este. Este es el que quiero. ¿Se lo da a Broken Bottle? Se la voy a rejar a ver si le puedo dar. Sí, le bajé a menos tres. Le queda nueve de HP. Aquí está. La vez pasada no los había visto. Tiene diez de poder la maldita. Y vamos a darle puros patadones. Porque al parecer no he equipado nada. Y me desespera no poderles equipar nada y golpearlos. Ok. Este me pateó. Pero todavía tengo sangre. Vamos a rezar tres veces. Y vamos a darle un patadón. Bueno, dos patadones. Perfecto. Ok. ¿Qué pasó aquí? Vean mi rostro. Tengo menos cuatro de... De mentalidad. Oh. ¿Qué está pasando? Ese sí no entiendo. Ese sí no entiendo. ¿Qué? O sea, rezar me quita razón. Ah, sí. Me quita dos de razón el rezar. Ese no lo había visto. Uf. Ok. No hay manera de recuperar. No, creo que no hay manera de recuperar la razón. Eso no está nada bien. Esto sí no está nada bien. Ok. Me la estoy viendo duras contra esta mujer. Vamos a patarle. Patearla, patearla, patearla. Ok. La derroté. Espera. ¿Qué es eso? Encontré una receta. Pero ahora tengo menos cuatro de razón. ¿Qué pasó? El encuentro fue lo último que pudiste hacer. Tu mente se rompió y te quedaste encerrado en un asilo. Será reconfortante aceptar que ahora estás loco. No hay ningún dios antiguo. Que ningún dios antiguo va a despertar para devorar a la humanidad. Perdí. Perdí por rezar en exceso. Jamás en la vida pensé que en un videojuego iba a perder por rezar en exceso. Pero ¿sabes qué? Esto fue demasiado rápido. Y esto no se vale. ¿Ok? No puede ser. No puedo creer que hayamos perdido tan rápido. Aquí tengo un nuevo logro y todo. Pero no me están dando logros de Xbox. Se supone que lo estoy jugando en Game Pass. Y no tengo ningún logro. Pero bueno. Al menos vencí a la tipa que me estaba asaltando. Pero al parecer fue demasiado el trauma de recibir un asalto. Que terminé encerrado en un manicomio. Esto es un buen final. Sinceramente no estuvo nada mal. Ya pudimos ver otro final más. Pero no va a acabar aquí. Porque sinceramente estuvo muy corto esto. No, no, no. Vamos a una nueva historia. Continuamos. Vamos a hacer otra vez la de la escuela. Vamos a intentar hacer la de la escuela otra vez. ¿Va? Ok. Lo mismo que ya vimos anteriormente. Ok. Bienvenido al mundo. La historia hasta ahora. Ajá. Se ha estado siguiendo un culto raro. Por semanas. Apenas sobrevives el encuentro. Con una... Sí, este ya lo habíamos visto. Empecé en el misterio. Ok. Estamos otra vez con la tipa de las tijeras. Recordemos que tenemos que encontrar una llave para abrir los casilleros. Tenemos que encontrar unas velas. Y dibujar en esta parte un círculo para tratar de vencer a la mala. Ok. Entonces... Me cuesta dos de razón. Recuperar uno de salud. Está muy intenso el asunto, pero... Ok. No puedo hacer el ritual. Voy a ver otra vez los blockers. Recuerdo que aquí estaba el bat. Ajá. Encontraste el bat. Sí, el bat. Lo voy a equipar. Ya está equipado. Ahora sí. Lo tengo que equipar en el momento en que me aparezca. Aquí es donde salió esta cosa. Y me quito uno de razón. Y este no puedo abrirlo porque tiene el locker. No debía haber abierto eso. No sabía que me quitaba uno de razón. Ok. Bueno, ya estamos más seguros. Ya tengo un bat equipado. Ok. Ahora vamos a abrir nuestro este. Vamos a abrir el diario de un amigo. Aquí tenemos el sillu. Ajá. Ten cuidado con las líneas. Pero primero necesito encontrar los gises. Si no dibujo con los gises, benditos, no de nada va a servir. Vamos a intentarle lo que dice aquí arriba. Dice una llamada extraña de una mujer a que ha estado siguiéndote por el callejón. No sé exactamente. Eso algo sí lo quiero poner de aquí. Maru está actuando extraño. Necesita hablar con ella después de clases. Espero que no intente el ritual ella misma. Eso no es bueno. Si dice que no es bueno ser el ritual, pues tengo miedo. Sinceramente. Este símbolo puede despertar un demonio por un tiempo. Ten cuidado con las líneas. Ajá. He escondido las velas en uno de los salones. Mañana haré el ritual. Ok. Si investigo esto, dice que las demás páginas parecen irrelevantes. Vamos bien. Sinceramente creo que vamos mejor que la vez pasada porque ya tengo el bar equipado. Ahora sí. Vamos a explorar la escuela. Ay, esto es nuevo. Esto no lo había visto. Ahí había un rostro y desapareció. Uf. Ok. Oh, shit. Uf. Ok. Me quitaron dos de razón. Damn it. Sientes que algo horrible está pasando dentro de la escuela. Debes apurarte y encontrar esos objetos. Pero por supuesto que tengo que apurarme. ¿No vieron lo que vi? ¿No vieron lo que estaba ahí? ¿No vieron esa cosa? Vamos a investigar el salón de clases. Otra vez lo de la vez pasada. Este, me quito uno de estamina. Pero ya encontré otra vez el modelo de anatomía que le viva al corazón. Ah. Ok. Ahora vamos a ver. Algo está fuera de los corredores como la vez pasada. Es el mismo dude. O tipa. Pero ya no me dejan. No, sí. Ya no me dejan abrir. Ok. Vamos a explorar la escuela. Uf. Ajá. Ok. Entras a la sala de deportes que huele como a un pantano. Notas una mochila que está por detrás. Ah, no. Que está flotando en una piscina. En medio de la piscina. Ajá. Y podría ser que es lo que estás buscando. Ok. Tengo que meterme al agua por la mochila. Entras a la piscina. Y empiezas a nadar hacia la mochila. De repente el agua se vuelve musky. Es como si fuera lodosa. Y te das cuenta que no estás solo en la piscina. Una figura toda rara emerge del agua muskosa bloqueando tu única escapatoria de la piscina. Ah, y es un tipo gordo y lleno de llagas y le está sangrando la nariz y eso nunca es bueno. Tiene 16 de HP, ok. Pero yo ya tengo el arma equipada. Entonces vamos a subirme el ataque. Vamos a hacer... Preparar la secuencia y vamos a darle un golpe fuerte. Y después una patada en los bajos. Vamos. Ok, el tipo me pegó, me quitó dos de estamina, pero no vamos tan mal. Ok, pero yo le bajé ocho. Así que le quedan ocho. Voy a hacer lo mismo exactamente. Ataque, ataque boost. Preparo mi ataque. Le dan un sueste y una patada. Vamos. Sí, de dos golpes lo maté. Estábamos muchísimo mejor que la vez pasada, sinceramente. Ok, resolvamos el combate. Encontré las tizas benditas y ahora sí las puedo usar para dibujar. Y vamos a dibujar. Recuerdo que esto era la estrella invertida y eran dos bolitas. Ahí ya me pasé. Están las dos bolitas. Vamos a darnos cuenta si es cierto o no. No, ahora es distinto el ritual. Se dan cuenta ya cambió. La vez pasada eran dos bolitas a los lados, pero ahora tiene como una línea cruzando por el lado izquierdo. Ok, entonces vamos a salirnos de aquí. La estrella sigue siendo buena, pero creo que es ese. Vamos a ver. Está bien así. Sí, exactamente es ese. Aquí tiene la bolita. Sí, está perfecto. Ya tengo el símbolo dibujado a la perfección. Ya tengo esto. Ok, ahora vamos a necesitar explorar otra vez la escuela. Vamos a buscar el salón de clases. Ángulo. Ah, otra vez. Ok. Aquí no puedo usar este, porque necesito un aliado que se llama Ikumi. Y sí que solamente puedo quedarme leviendo a este símbolo raro y yo todavía voy a perder un tipo de razón. Ok, la razón ahorita me está sirviendo bastante. La voy a estar tratando de usar lo menos posible. Los sonidos de unas tijeras se escuchan más fuerte. Debes apresurarte. Ok, vamos a la librería. Espero encontrar la llave para ver qué hay en el otro locker. Ah, está la profesora. Ok, la vez pasada la ayudamos y no nos mató. Pero, ¿qué tal si la ayudo ahorita y valgo queso? Debería haber. Voy a ver qué pasa si... Ah, sí, sí, sí. La ayudé. La ayudé y otra vez tuve... Este... Tuve suerte y otra vez no tuvo ningún problema. Igual veamos el libro de la extensión de la humanidad. Tenemos cinco de experiencia. Ok. Encontraste las vendas benditas en la mochila de tu amigo. Ajá. Y ahora vas a seguir como lo que dice el libro. Ok. Ya tenemos todo. O sea, ya tenemos ahora sí las velas. Tenemos sangre. Tenemos el bar equipado. Tenemos todavía percepción. Tenemos realidad. O sea, no estamos tan locos. Todavía me puedo curar. No puedo terminar mal. Así que vamos a regresar al ritual. Aquí está el ritual. Ahí está la tipa de las tijeras. Es hora de la venganza, amigos míos. Es hora de vengarnos de esta maldita. Ahí está. Sí, sí, sí. Y justo como te recuerdo, desgraciada. Vamos a ver. Ajá. Le dimon woman entrance to classroom. Ok, otra vez. Aquí estamos. De nuevo, voy a subirme el ataque. Ella tiene 20 de HP. Me subo el ataque, preparo el ataque, hago uno fuerte y un golpe. Siento que esa es una de las mejores estrategias que hay ahorita. Le bajé 14. La mujer me pegó, me bajó 2. Bueno, le bajé 6. Ok. Fallé la patada. Entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Preparo, me subo el ataque. Pum. Y golpe. Ok. Le bajé 8. Le quedan 6. Y me volvió a apuñalar. Ahora me quedan 10. Voy a volver a hacer lo mismo porque en serio es una muy buena estrategia. Y la vencimos. Muy bien. Derroté a la mujer de las tijeras. ¿Qué pasó? ¿Lo pasé? El antiguo horror yace muerto en el piso del salón de clases. Lentamente disolviéndose en la nada. Encuentras a tu amigo gravemente... A tu amiga porque parece que eres mujer. Encuentras a tu amiga gravemente herida, pero viva. Ah, no. Es hombre. Sí es hombre. Encuentras a tu amigo gravemente herido, pero vivo. Lo ayudas y juntos se van de la escuela. Mientras las sirenas de la policía se escuchan más fuerte. Obtuve el final A de la historia escalofriante de las tijeras de la escuela. Ok. ¿Lo logramos? No lo puedo creer. Vencimos a la mujer de las tijeras. Ok, ya pasamos. La primera dificultad que era lo más importante de todo. Pasar la primera dificultad estando vivos con el evade equipado y todo. La segunda fue la vencida. Bueno, básicamente la tercera porque el final anterior morí. Pero, o sea, ya lo logramos. El horror ha terminado por ahora. Equipado, el bat de béisbol. Perdición inminente de 5%. Tu último juego duró 9 minutos 24. Y ese no es el único misterio que está plagando este pueblo. Debes continuar tu investigación. Ok. Esa técnica de preparar el ataque. Bueno, subirnos el ataque. Prepararlo y hacer el ataque fuerte desde una patada. Vence a cualquier demonio. Ok. La siguiente vez ya sé que no voy a estar esperando entrar a batalla para equipar las cosas. El momento que tenga las cosas las voy a equipar. Como pasó con la tipa de la pistola. Para evitar morir. Como pasó con el segundo intento. Pero sinceramente estuvo genial. O sea, lo logramos. Ahora sí, por fin. Vencemos a la tipa de las tijeras con la cara alargada con tres cabezas. Sinceramente estuvo muy intenso. No lo puedo creer que lo hayamos logrado. Estuvo súper chido. Pero bueno, ya sacamos tres finales. Sacamos ya tres, 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 tres. Ok. Y uno morí contra la tipa de las tijeras y me abrió la cara hasta dejármela mal. En el otro nos volvimos locos intentando resolver el misterio de un tipo de... Este... De un pescador que se dejó atrapar por una extraña sustancia negra. Que ese será lo que vamos a resolver la siguiente vez. Ese va a ser nuestro siguiente objetivo. Recuerda que si les gustó el video ayudarán muchísimo compartiéndolo y comentándolo. Y si no se han suscrito por favor háganlo. Porque al parecer YouTube me ha dejado de contar suscriptores. Por alguna razón mi contador se quedó en 18 mil y ya no ha pasado de ahí. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de desbloquearlo con más suscriptores. Por favor. Eso fue todo en Pixel Angel. Y que tengan buenos juegos.